bueno lo más importante de todo y quiero quiero que es muy claro las personas obviamente que han tenido como mucha incertidumbre de por qué mi salida fue una decisión del productor en su momento que es muy válido porque uno pues no sabe el tema de logística ni cómo funciona y yo lo único que fue agradecí obviamente el haber estado no importa el tiempo este nunca entendí cuando me dieron las gracias y bueno ya después me dijeron que entra ni urca ni urca después me habló ya no quiso entrar entonces obviamente es bien bonito uno tiene que siempre estar más del lado de lo extraordinario y no del ordinario y yo nunca me quise ir entonces con mucho amor es sólo por hoy aquí ahora o sea yo no guardo nada rencor en mi corazón y soy muy empática con la manera de expresarse o con la manera de ser o con las decisiones que tomen los demás estoy de vuelta porque es lo que amo es mi vida creo que ustedes saben perfectamente que esto es mi vida es un personaje que tiene mucho que ver con lis a lo largo de 35 años de carrera que cumple en septiembre estoy orgullosa de ser vedette o sea lo tengo así la sangre y por el público obviamente con el respeto porque todo esto lo he hecho del día uno ocho meses ensayando y obviamente por mis compañeros que todos expresaron su sentir en el momento que salí y ustedes también me han apoyado mucho estoy muy contenta no pues las declaraciones que el dado o más pues mira más allá de momento de ser no yo quiero que quede muy claro yo no vivo del teatro el teatro yo o sea económicamente hoy en día la verdad o sea no son sueldos como hace 15 años porque después de pandemia las cosas han cambiado el público que viene es un público que está acostumbrado al teatro los jóvenes hoy en día tienen está atrás del teléfono y las redes sociales y no hay cultura por eso estamos retomando en una entrevista en miami que dice para no yo todavía no sé no yo me fui a miami yo primero fui a las vegas luego a los ángeles yo tenía un año de no entrar desde mira aquí en baile yo tenía que entrar a los seis meses porque yo tengo también familia ya entonces yo tengo que estar viviendo en eeuu y trabajando en méxico yo tengo residencia americana yo me la dieron en pandemia yo soy cubana mexicana residente americana entonces yo obviamente pues para mí tener una residencia y vivir allá que les vuelvo a repetir tengo familia claro yo la arriesgue un poco porque se metió los ocho meses de ensayo luego tuve otros proyectos estaba haciendo yo lo de mi estudio me casé o sea todo se me complicó y problemas familiares no tengo gracias a dios yo mi familia es muy pequeña es mi mamá mi hermana mi sobrina y yo no dejaría mi arte por problemas familiares yo no he tocado temas personales en la prensa yo nunca hablado no hay una entrevista que diga algo que yo haya dicho personal con omar para nada las gracias las gracias pues ya lo dijo él pero hay que pregúntale que dijo que fue por cuestiones económicas bueno hay una realidad cuando alguien los lastima ustedes volverían tiene uno que sanar yo me sentí lastimada yo no puedo fingir o sea que alguien te despida y luego te enteres que es porque va a entrar otra compañera después de todo lo que hiciste pues estoy triste jamás 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 me apoyó no omar a mí jamás me ha faltado no pues imagínate en el que luego me habló y me dijo liz me está buscando mar y la verdad quiero saber y le digo bueno pues es que yo no sé por qué me despidió me dijo eso es un despido justificado tú te mereces estar en ese lugar y yo le dije te agradezco y después mira a mí no se me hace padre y ella fue muy solidaria conmigo no sé si él miente yo no me prestaría para hacer publicidad y eso vuelvo a repetir yo siempre he sido muy honesta yo no sé si él miente o no porque yo es primera vez que trabajo con omar yo lo admiro y lo respeto porque hacer este monstruo para mí tiene toda la admiración yo estoy haciendo un personaje y yo soy un empleado al final si él me dice que ya no quiere que siga porque va a meter a mi urca marcos también es válido claro que ya está que ya estaba en pláticas con mi urca él me dijo este es el último fin de semana y ya estamos en plática con mi urca yo dije que no no sé por qué las fallas porque realmente yo 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 no tenía uno tiene que ir con la vida orgullosa dos gratitud yo estoy muy agradecida con omar y voy a estar agradecida siempre y lo más importante ayer antiguamente de ayer ya pasaron ya yo lo transmute que no me tomaría un café por el momento con esto y no guardo nada de rencor aquí estoy en este momento en esta noche cómo está tu relación con tomar en este momento no a mí no yo mira le digo algo cuando tú estás internamente en paz nada afuera nadie puede tener el poder de mover tus emociones yo estoy tan feliz esto para mí es vida y me quedo con lo extraordinario y no con lo ordinario no mi temporada en perfume aquí en la ciudad de y con toda la temporada es que obviamente no puedo hablar gracias chicos sí pero no todo el dinero hay otras condiciones lograste lo del seguro lograste lo del seguro lograste lo del seguro porque también pedías un seguro por el no puedo hablar de nada del contrato por respeto a mi abogado y por respeto a mí y lo ve mi manager pero yo no puedo educar a las personas pero en esta hora de la noche del sábado cómo está tu relación con los mar ya bien bien ya estamos bien si estamos aquí echándole ganas esto es en equipo gracias 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 gracias